Será del día 26 al 28 de mayo que se lleve a cabo la edición 57 de Ampic 2021, en esta ocasión nuevamente de manera presencial y con la espera de una derrama aproximadamente de 300 millones de pesos para los integrantes de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, Apimex, y todo el sector cuero, calzado, marroquinería y la cadena de servicios en el estado de Guanajuato. En la presentación previa, el presidente Apimex, David Novoa Toscano, dijo que es el momento de retomar en su formato presencial Ampic, la Feria de América, y a la par, la segunda edición de Divex presencial, pues la primera fue virtual el año pasado. Un ejemplo de nuestra constante innovación es la Feria de Divex, la primera edición multisectorial de bienes intermedios que exige proveeduría para diferentes sectores, tales como el agroespacial, plástico, químico, automotriz, empaque, mueble, servicios, higiene, médico, agroindustria, seguridad industrial y señalética, y que reúne nuevas empresas a referencia de proveeduría para nuestros visitantes. Luego de una primera edición virtual del año pasado, ahora Divex tendrá su segunda edición de forma presencial y se efectuará a la parte antigua, también en el Policomio. Divex integrará un encuentro de negocios entre empresas proveedoras y compradores, por la finalidad de fomentar el consumo nacional. En un momento, nuestro vicepresidente de nuevos sectores, Javier Robles Zabitiz, les ampliará la información acerca de este proyecto al que le estamos apuntando fuertemente. Con estos eventos, reitero, buscamos contribuir a la reactivación de la economía, tanto para el sector de la proveeduría como para el turismo y otros sectores, que por ende se verán beneficiados como el comercio, transporte, hotelería, alimentos, entre otros. Pues no me resta más que invitarlos a Divex del 26 al 28 de mayo. Será un gusto volvernos a ver en este semestre. Orgullo de los manapautenses. En Apimex, manifestó el presidente, están convencidos que es necesario y urgente la activación de la economía de León y del Estado, pero siempre con responsabilidad social, reinventando y generando nuevas estrategias. Destacó además que con esta edición se busca incentivar la actividad económica de empresas proveedoras asociadas que generan más de 13 mil empleos directos en ocho entidades de la República Mexicana, explicó. Visto la necesidad de reducir y acotar con estantes más pequeños y vacíos más amplios, con el propósito puedes recomendar la sana distancia. Tendremos la participación de 180 empresas que vienen a la zona de nivel nacional y a nivel extranjero y el aforo a las instalaciones de la feria estará reducido con un trope máximo de 1.500 visitantes por día en cada sala. Por lo que podríamos tener hasta 6.000 compradores simultáneos por día. Esta información creo que Paco se las compartirá en sus redes, sin embargo, aquí se las estamos platicando. El aforo, este aforo que les acabo de citar, estará garantizado por un semáforo digital e indicará los momentos adecuados para poder ingresar. De esta manera se pondrá, ya sea verde, amarillo, cuando haya espacio para entrar y rojo cuando se haya completado el índice que les acabo de citar. Con un registro de 180 expositores, a diferencia de los 250 de años anteriores, se prospecta una asistencia de hasta 6.000 compradores diarios en el recinto ferial. AMPIC ha logrado posicionarse entre los tres principales ferias de su género en el mundo. Con un aforo máximo de entre 3 y 16 personas a la vez, dependiendo de los metros cuadrados que ocupe cada están, se garantiza la seguridad y salud de los asistentes durante los tres días que durará el evento. Obviamente, para poder entrar, será obligatorio el uso de cubrebocas, la toma de temperatura, pasar por actos sanitizantes, y bueno, como en todos los eventos de COVID Forum y en los lugares a los que ustedes han asistido, tendremos despachadores de gel en puntos estratégicos. Tendremos también, como medida sanitaria, las ligadas de supervisión que van a garantizar el aforo de las números de personas que se acaban de visitar y que será de máximo en el aulo de los stands. En cada stands, dependiendo del tamaño, tendrá un aforo de entre 3 y hasta 16 personas, dependiendo del tamaño. Humberto Vargas, vicepresidente de Apimex, manifestó que con el objetivo de incrementar las oportunidades de negocios, se contará con un centro de atención a compradores internacionales, administrado por Cofose, en el que se instalarán 14 empresas de diferentes países interesadas en la proveeduría mexicana, además de un programa de conferencias con especialistas en la materia. Para Notitres se informó Margarita Villanueva. Gracias. 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 Gracias.